Dentro de los temas de álgebra en matemáticas, las simplificaciones algebraicas nos pueden costar trabajo si no sabemos plantearlas de la manera correcta, pero no te preocupes que para eso están mis videos. Bienvenidas y bienvenidos familia FI a este nuevo video donde vamos a abarcar un ejercicio que va a ser muy sencillo de resolver referente al tema de simplificar expresiones algebraicas. Antes de comenzar te comento que este video forma parte de mis listas de reproducción de matemáticas, física e ingeniería donde podrás encontrar mucho contenido para que sigas aprendiendo y estudiando. Ahora sí, ¿qué les parece si comenzamos con el planteamiento para esta operación? Como vemos en la parte de arriba tenemos 15x al cuadrado y en la parte de abajo tenemos 12xy. Hay un breve enunciado que dice así, simplificar la expresión algebraica significa que tenemos que llegar a algo que sea equivalente a lo que tenemos aquí, pero de una manera más compacta. ¿Qué les parece si primero repetimos esta expresión para poder indicar el signo de igual, justo como lo tenemos aquí? Y ahora del otro lado hay una manera en particular por la que vamos a comenzar, dado que en la parte de arriba tenemos 15x al cuadrado, recuerden que como x está elevada al cuadrado, es lo mismo que si se multiplicara la x por x, o sea por sí misma. Así que ¿qué les parece si en la parte de arriba lo indicamos como 15 por x por x, ¿vale? Y en la parte de abajo de momento lo dejamos de manera similar y ahora escrito de esta manera observamos que en la parte de arriba existen sólo multiplicaciones al igual que en la parte de abajo. Por lo tanto podemos simplificar de manera directa si hay algún término que se encuentre arriba y abajo a la vez, como en este caso esta x que también se encuentra en la parte de abajo. Por lo tanto podemos simplificar x con x y al tener esta simplificación únicamente vamos a escribir lo que sobrevive, que es 15x en la parte de arriba y en la parte de abajo tendremos 12 por y. Esto escrito queda de la siguiente manera. Y ahora la x y la y no se pueden simplificar porque no son términos semejantes, pero lo que sí podemos hacer es simplificar un poco más porque tenemos un número 15 aquí y un 12 acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto resulta muy sencillo si nosotros recordamos números más pequeñitos que en la parte de arriba al multiplicarse nos den como resultado 15 y algo similar pasaría en la parte de abajo. Y para comenzar en la parte de arriba lo que haremos será representar el número 15 como la multiplicación de dos números más pequeños y nosotros recordamos que 5 por 3 es igual a 15 ¿verdad? Por lo tanto en la parte de arriba podemos indicar el 3 por 5 o el 5 por 3 que multiplicará a la x y de momento dejemos el 12y justo como está. Esto escrito queda de la siguiente manera. Ahora justo lo que acabamos de hacer en la parte de arriba lo podemos repetir para el número 12. Recordar cuál multiplicación de dos números nos puede ayudar a obtener este 12 y los números que al multiplicarse nos dan como resultado 12 son 4 y 3 ya que 4 por 3 da 12. Por lo tanto en la parte de abajo vamos a tener también dos números multiplicándose y los podemos escribir como 3 por 4 o 4 por 3 multiplicando a y. Con lo cual obtenemos la expresión que se encuentra acá. Ya que tenemos en la parte de arriba multiplicaciones y en la parte de abajo también podemos observar que hay un 3 arriba y un 3 abajo. Por lo tanto al ser términos semejantes se puede simplificar el 3 y el 3. Y lo único que va a sobrevivir es 5x en la parte de arriba y 4y en la parte de abajo. Esto nos lleva a la solución o a la expresión equivalente de lo que teníamos al inicio que representa 5x sobre 4y. ¿Verdad que resultó muy sencillo? Pues sigue estudiando con todo el contenido de matemáticas, física e ingeniería que tengo preparado para ti. Yo soy Chava, no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video.